Ya no es lo mismo, la gente, digamos el desarraigo que siente la gente de las escuelas rurales con sus hijos es muy importante porque, digamos, el que está muy lejos a lo mejor se va a la mañana, no puede volver hasta la tarde tienen el problema de esto que yo te cuento de ciudadanía, de educación física, está en contraturno los chicos no tienen donde quedarse, es decir, son muchas las situaciones que se generan en los lugares donde no hay escuela secundaria, por eso, digamos, con muy buen criterio la escuela primaria cede porque no fue fácil, digamos, la escuela primaria cedió mucho a la escuela secundaria pero bueno, creo que ahí está el crecimiento también como comunidad los papás son los mismos y los chicos son los mismos, entonces es importante que, digamos, que seamos uno porque el bienestar es para la comunidad Bueno, tenemos a una mamá de acá, de algunos chicos estudiantes del colegio De las dos De las dos, de primaria y de secundaria Bueno, buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Vargas María Noemí Bueno, contanos un poco sobre a cuánto tiempo hace que vive usted acá y cómo cree que es esta comunidad educativa Yo nací acá, terminé la escuela acá y mis hijos también están terminando la escuela acá ¿Nos podés contar algo típico que sea de acá, de La Luisa, alguna característica que ustedes digan No, La Luisa se define por esto En su momento eran los hornos de ladrillo Sí, había hornos de ladrillo Eran muy importantes los hornos de ladrillo en La Luisa Y ahora hay, lo que más tienen son la parte Bueno, esto tienen alrededor todo el campo, digamos Digamos, la agricultura, la ganadería Ellos trabajan en los campos Y hay muchos pollos Galpones de pollos Lo importante también que hubo, que ellos están disfrutando ahora son, es el barrio Hay un barrio nuevo que se hizo de 25 casitas, ¿o no? 5 casitas Y entonces, bueno, eso hizo también que que ellos estén por ahí mejor porque la mayoría o alquilaba o vivía con alguien Entonces hoy 25 familias tienen su lugar y así que eso también Y bueno, ya te digo tienen todos los servicios que de a poco lo irán poniendo el que no lo tiene pero pasa el gas pasa las cloacas el agua corriente así que bueno, es una comunidad que tiene todo para crecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video